¡Muy bien! ¡Vamos así! ¡Es! ¡Con el Cáceres! ¡Oh! ¡Cómo! ¡Sí, cómo eres! ¡Petir negros unidos son Cáceres! 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 ...tribulación entre dos clubes importantes de la provincia de Cáceres. Uno es el Cáceres, patrimonio de la humanidad, que sabemos que está compitiendo en Les Oro, una de las máximas categorías que tenemos en el baloncesto nacional y que, por cierto, nos está dando siempre buenas noticias. Nos hace a veces sufrir, también hay que decirlo, ¿verdad? Nos hace a veces sufrir. Aquí hay algunos de los presentes que comparten grada con nosotros muchas veces, pero también nos da muchos buenos sabores y eso hace que el baloncesto esté vivo, esté vivo siempre en la provincia de Cáceres y que, además, no solo en la provincia, sino también en la región, porque yo creo que el Cáceres y el baloncesto es una de las referencias regionales que nos hace sentirnos vinculados al baloncesto en el ámbito regional y, por supuesto, también en el ámbito nacional. También a LEPLA, porque es con ellos con los que se firma este convenio de vinculación y nos acompaña también, compite en este año por primera vez en Viga EVA, nos acompaña Juancho, que es también su presidente, Juan Antonio Álvaro, y su entrenador, Jesús Borra. Así que, una vez dada esta bienvenida a los dos equipos, yo tengo que resaltar eso que decimos muchas veces desde las administraciones públicas, que juntos somos mejores. Y juntos somos mejores porque cuando, desde la Diputación, desde la Junta de Extremadura, desde los ayuntamientos, somos capaces de entender y mostrar una sensibilidad, utilizamos mucho la palabra sensibilidad, pero yo creo una obligación con aquellos que llevan el nombre de nuestra ciudad, el nombre de nuestra provincia y el nombre de nuestra región más allá de nuestras fronteras, pues tenemos que ser capaces de mostrarlo, no solamente en las palabras, sino también en los hechos. Un hecho trascendente hoy para el baloncesto en la región de Extremadura y también en la provincia de Cáceres, es eso que cuando las administraciones se unen son capaces de dar un impulso definitivo al baloncesto, también lo hagan dos equipos que compiten en distintas categorías, que su modelo deportivo es distinto seguramente, pero que el objetivo fundamental siempre lo van a compartir, que no es otro que desarrollar el deporte de base, que crear canteras, porque en eso están los dos trabajando mucho y muy bien y son muchos niños y muchas niñas las que se van incorporando al ámbito deportivo con todo lo que eso supone en el día a día, gracias a la aportación de dos clubes tan importantes y referentes como lo son el Cáceres Patrimonio de la Humanidad y el ADEPLA Plasencia. Yo os agradezco que nos hayáis invitado a la licitación provincial de Cáceres a estar presente en esta rueda de prensa, porque a veces son vosotros los que nos dais las oportunidades de poder expresar qué hacemos nosotros con el baloncesto y con otro tipo de deportes a los que apoyamos y ayudamos en el día a día. Pues yo creo que son en torno a los 200.000 euros los que nosotros ponemos en esta provincia encima de la mesa para que desde la Federación de Baloncesto, desde los diferentes clubes, no solo los que están aquí sentados, sino también el Alcáceres Femenino o algún otro de Asencia que también, por cierto, este año está teniendo algún ascenso especial, aunque no sé si previsto, pues desde luego yo creo que hay que ponerlo encima de la mesa porque eso es un hecho trascendente que os hace caminar mucho mejor en el día a día. Nuestras relaciones con vosotros son magníficas precisamente por eso, porque tenéis un proyecto serio, sois capaces de llegar a lo más alto con vuestras competiciones y con vuestros diferentes proyectos, pero también sois capaces de inculcar los nuevos valores a aquellos que se están introduciendo en el ámbito deportivo en el día a día, que son nuestros chicos y chicas y que serán el futuro de los que nos vengan. Así que os animo a que este acuerdo que firmáis hoy sea un referente para muchos otros, ya ha despertado el interés de algunos, eso lo tenéis que asumir. Cuando uno es el que saca la cabeza y el que siembra un poco el precedente, pues también sirve de ejemplo para que otros clubes hagan las cosas bien, que no digo que no las estén haciendo, sino que también se reflejen en vuestro modelo, porque siempre ha sido un modelo colaborativo muy interesante y del que todos nos sentimos parte. Por mi parte, nada más, voy a cederle la palabra a cualquiera de los dos presentes. Ahora ya, pues ya no repito lo que antes. Bueno, buenos días a todos, gracias por venir. Creo que estamos en un día hoy especial, porque siempre ha sido nuestra ambición el colaborar con todos los equipos de baloncesto, tanto de la ciudad como de la provincia y incluso de la región. Para nosotros es un orgullo hoy el poder llegar a este acuerdo con Madepla. Llevamos varios años colaborando, trabajando junto un poco a la sombra, yendo a los partidos que hacen, estos partidos últimos que han hecho con los niños Saharaui de Plasencia, a otros tipos de colaboraciones que hemos hecho. Y por fin este año llegamos a un acuerdo, un convenio de colaboración que vamos a firmar dentro de un momento, y en el que para nosotros es fundamental en el sentido de que nuestros chicos jóvenes puedan tener un paso, digamos, más regular para llegar a un día al primer equipo de lejos. Entendíamos que el salto a lo mejor de la categoría junior a oro era demasiado grande, entonces con esta colaboración nosotros podemos tener hasta, creo que son cinco jugadores junior que pueden estar colaborando en Madepla, aparte de otras series de jugadores jóvenes en sus 22 que pueden estar en Madepla y pueden estar jugando también con nosotros, entrenando con nosotros, participando. Entonces eso para nosotros es importantísimo, en el sentido de que nuestros chicos puedan mejorar y puedan adaptarse más a las categorías más superiores. También haremos otro tipo de partidos, de entrenamientos, de competiciones, que ya lo explicaremos un poco más detalladamente. Y nada más, decir que para nosotros es una satisfacción poder llegar a este acuerdo, estamos siempre dispuestos a colaborar con todos los equipos para que todos nos reforcemos, la unión sabiduría con la fuerza, yo creo que en este caso es importantísimo que lleguemos a este acuerdo para que tanto ellos como nosotros nos beneficiemos y podamos progresar los dos un poquito más fuerte y con los piernas en el suelo y más fortalecidas. Bueno, y parte nada más de Giro. Bueno, buenos días. En primer lugar toca el apartado de agradecimientos, agradecerle a Álvaro a la Diputación que acoja este acto de firmar un convenio. ¿Por qué la Diputación? ¿Por qué Álvaro? Pues es fácil, la Diputación es uno de nuestros mayores impulsores, como ha contado, es una institución que siempre que acudimos a ellos para prestación de servicios, para patrocinio, para todas las cuestiones siempre se han mostrado receptivos, tanto con nuestro club que tiene una vida muy corta, porque la Diputación nació en el 2011 y llevamos un recorrido bastante corto, pero bastante rápido, siempre se han mostrado muy receptivos y Álvaro tiene esa sensibilidad especial con el deporte y con el baloncesto en concreto y con nuestros dos clubes, como ha sido, lo ha dicho el presidente de Cáceres. Por eso, en primer lugar, es darle las gracias a Álvaro por hacer esta firma, a continuación es darle las gracias al Cáceres Patrimonio de la Humanidad, porque realmente es un gran club, a veces la gente no percibimos de cerca lo que uno tiene a mano y sin embargo es el mayor exponente del deporte en toda la comunidad autónoma y por tanto sumarnos como un club humilde, como un club familiar que somos a un gran proyecto y a un gran club como es el del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, para nosotros es un orgullo y sobre todo, pues eso, da pie a que hay veces que la suma no es un simple resultado matemático, hay veces que una suma es una multiplicación y es lo que realmente conseguimos hoy. Bueno, nosotros llevábamos trabajando, como decía su presidente, desde hace años colaborando con ellos, ellos han colaborado con ADEPLA desinteresadamente en cuanto a actos solidarios se han organizado, por eso es la migencia de agradecer que en años anteriores, con un gran esfuerzo por su parte, tanto la dirección deportiva, el METE, el PEC y compañía siempre han estado dispuestos a colaborar con ADEPLA y una vez que el proyecto ADEPLA ha ido tomando cuerpo, por fin estamos en una categoría nacional, después de haber sido los campeones regionales del año pasado, tanto de liga como de copa, damos el salto a esa categoría nacional y por eso, resultado de todo eso, surge el que podamos ofrecerle al Cáceres ser un equipo intermedio entre todas sus categorías y su primer equipo. Yo creo que es bueno, y usted lo ha estado comentando, es decir, el acuerdo no es un acuerdo de filiación, es decir, ningún club pierde su identidad propia, los dos clubes van a seguir teniendo su total autonomía, aquí no se trata de convertirse en un filial, sino en tener una relación de aportación de jugadores. Como ha explicado Pepe en ese acuerdo, hay cinco juniors del equipo de Cáceres que podrán jugar con el equipo EVA de ADEPLA en Plasencia, es decir, que tendrán ficha vinculada a nuestro y habrá cuatro jugadores de ADEPLA con ficha en EVA que podrán servir al Cáceres para entrenar, para jugar, para tirar de ellos en cuanto ellos quieran. Por lo tanto, digamos que es un acuerdo, un intercambio de jugadores. A partir de ahí, efectivamente, estamos valorando la posibilidad de que partidos de los trofeos que los tienen organizados vaya alguno a la ciudad de Plasencia y adepra acoja ese partido y pueda ser organizador, incluso podamos tener algún tipo de partido de cantera previo a esos partidos. Por lo tanto, es una colaboración no solo de las primeras plantillas, sino que queremos también que sea una colaboración en el deporte de base y que haya jugadores que vean una expectativa más, un horizonte más largo que no solo el de un equipo EVA, que pueda ver chicos, como nosotros decimos, algún gasol escondido por el norte de la provincia de Cáceres, que pueda recalar en ADEPLA y que tenga una proyección hacia un equipo nada menos que de categoría de oro. Nosotros tenemos un proyecto en marcha que se llamaba Rural Basket, que además colaboró a la Diputación del año pasado, que vamos durante el verano, durante las épocas estivales, a ciertos municipios pequeños donde el baloncesto es complicado practicar, donde fundamentalmente prima siempre el deporte de fútbol porque se practica en cualquier sitio. Hemos ido captando chicos con una proyección que ahora mismo son importantes. Nosotros hemos llegado a tener, ahora tenemos en nuestra plantilla chicos con 16 años, de una altura de 205 que vivían en Serratilla y que prácticamente no sabían de la existencia del baloncesto. Bueno, pues recalarán en nuestra fila y si algún día siguen con esa proyección podrán tener a su disposición un equipo como el Café Patrimonio de la Humanidad, si el nivel así lo da. Entonces, lo que quiero expresar es que realmente es una suma, es una potenciación, es sumar sensibilidades con respecto al baloncesto y por tanto nosotros como de Plavázquez estamos absolutamente encantados y satisfechos y por tanto mi agradecimiento personal tanto a la directiva del Café Patrimonio de la Humanidad como a la Diputación Provincial que va a acoger este año. Bueno, llevamos trabajando durante todo el verano pero todavía no se han concretado los jugadores por una sencilla razón, porque todavía se está construyendo la plantilla y será una cuestión de aunar sensibilidades y necesidades. Junto con Jesús, vamos a ver jugadores que sean capaces de estar con nosotros en Cáceres y que a ellos les sirvan y a nosotros nos valgan para poder entrenar y para que sigan creciendo porque esto no deja de ser algún ejercicio de coherencia de jugadores que son muy jovencitos que a una cierta edad no van a poder acceder a una categoría como es la Les Boros, pero que el club nuestro en un primer paso va a hacer un equipo de primera, vamos a tener un segundo paso vital, que es un equipo como Adepla en una categoría nacional, será mucho más fácil que jugadores que tienen una cierta proyección que no han crecido todavía lo suficiente como jugadores para que puedan seguir haciéndose y en un momento determinado poder dar el salto a la Les Boros. Y ahora, bueno, Jesús y yo estamos viendo las posibilidades que tenemos dentro del mercado para poder tener gente que para él tenga un peso específico importante dentro de su equipo y que con nosotros sea una mejora. Gracias. Gracias. Gracias.